¿Ya estamos a la aire? Yo como soy una persona que tiene que ser forzosamente como yo quiero, dije, ¿saben qué? Yo no voy a hablar del tema que ustedes quieran, pongan mi tema, por favor, así que hoy vamos a hablar sobre la identidad propia y sobre todo lo que se deriva de la identidad, así que por favor quédense y aquí los estaremos leyendo en los comentarios, ¿vale? Les presento a las bellas acompañantes que me acompañan cada semana, cada quince días, que son Ana y Coneco, hola, ¿cómo están? ¿Me extrañaron? Yo lo sé, yo también las extrañé. Hola, hola, Luz, qué gustazo estar aquí con ustedes, yo los extrañaba muchísimo, no saben cuánto, ya espero vernos muy, muy pronto, ya podernos estar abrazando y saludando y gritando y echando relajo y todo, ya, ya, ya quiero verlos. Yo igual, igual, ya, 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 con preparativos, ahí, ese, tras bambalinas, para poder reiniciar todas las actividades porque ya iniciamos algunas, pero ya al cien por ciento todas las actividades de AEI y con un, una super ilusión de que pronto, pronto nos volvamos a, a encontrar físicamente. Perfecto, bueno, hay que darle comienzo y hay que darle un fuerte recibimiento a nuestro invitado del día de hoy, Ana, ¿Quién tenemos de invitado? Yo ya lo conozco, pero preséntasenos a la gente, por favorcito. Nuestro corazón azul, VIP, él se, él se hace, se autonombra VIP, eh, o sea, que él es un voluntario VIP, Alex, Alex de Activación Física. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, chicos, eh, la verdad es un placer, eh, poder dar un poquito de voz y de opinión, y que espero que sea de ayuda para todos, gracias por la invitación, gracias, Agus, gracias, Drey, señora Ana, gracias a todos en casita por recibirme. Pues, ¿Qué crees, Agus, que empiezas tú con el tema? Yo empiezo, perfecto, miren, ahora sí que yo fui el, el que quiso este tema, este tema, eh, realmente creo que es algo muy importante, es algo que muchas personas navegan durante lo largo de sus vidas, que a pesar de que ya cuando llegan a una, a una, a adultez, que ya tienen la edad que nuestra sociedad marca, como madurez eficiente, todavía no encuentro su identidad propia, y cuál es la importancia de encontrar una identidad propia, es saber quiénes somos realmente, qué es lo que realmente queremos y hacia dónde vamos, cómo realmente nos, nos podemos definir como personas, cómo podemos definir nuestros sentimientos, y lo peor que todavía a veces se sigue viviendo es de que muchas personas lidian con la identidad de poder elegir lo que a ellos les gusta, su sexualidad, más, más, un, un, más a fondo, o más preciso hablando de eso, y cuál es lo que yo quiero hablar el día de hoy, es de esa identidad propia que, eh, es, eh, ocultada, gracias a que la familia a veces no tiene la comprensión suficiente que las personas necesitan, sí, eh, esto, desde una experiencia propia, hay, hay, hay una situación que está pasando, y me da mucho coraje el, 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 el que no puedan respetar las decisiones de las demás personas, el que todavía se les siga juzgando por, por, por un, por un gusto, eh, por querer ser como realmente somos, o como realmente vinimos a este mundo a ser. Es complicado encontrar eso, pero cuando lo encuentras, nunca tengas miedo de ser realmente quién eres, al contrario, la gente que realmente te valora, va a valorar más que realmente eres único, que estás siendo una persona no falsa, y que estás siendo sincero contigo mismo y con la gente, y muchas veces ser como somos es cuestión de que nos cause problemas, que no debería de ser así, ¿por qué? porque desde mí, desde, voy a hablar desde mí, es de que, por ejemplo, para mí, la, la gente que me conoce, o que más bien que me trata sin conocerme, es de, ay, esa persona es, es, es muy mamón, Agus es muy mamón, no le hablen porque te va a ver para abajo, y no, o sea, cuando me conoces, no manches tú, eres la persona, eh, más sincera que conozco, más honesta que conozco, no eres como pensaba que sería, y es muchas veces que nos dejamos guiar, que lo primero que ven nuestros ojos, ¿sí? A veces lo que ven nuestros ojos, nuestra mente nos lo oculta o nos engaña, ¿sí? Porque siempre lo primero que vemos, o un ejemplo, gente de allá afuera, que cuántas veces no les ha pasado, o cuántas veces no les ha pasado a ustedes, vamos en la calle y vemos a alguien súper tatuado, ¿qué es lo primero que la gente piensa? ¿Qué es un delincuente? ¿Qué te va a robar? ¿Qué te va a asaltar? Etcétera, ¿sí? Cuando no sabes que a lo mejor esos tatuajes, en uno de esos tatuajes lleva el nombre de su madre, lleva el rostro de su padre, quizás, lleva un rostro de un hermano que falleció, de un familiar que le falleció, una frase que su abuelo le dijo antes de morir, ¿sí? Nos dejamos llevar siempre por lo que las características físicas de una persona nos podrían decir y estamos en el error más grande que podemos cometer, ¿sí? ¿Por qué? Porque así luego ponemos etiquetas a las personas, nos dejamos llevar por estereotipos que la sociedad dice, ¿sí? Y solamente te causa un conflicto a ti, ¿por qué? Porque tú quieres ser de una manera, pero la sociedad allá afuera te dice que no haces así porque vas a tener consecuencias grandísimas y vas a tener un error grandísimo. Al final de cuentas, ¿quién va a ser quien va a pagar esas consecuencias? Tú. Sí. Así que que no te importe lo que la gente diga, lo que vayas a sufrir, lo que vayas a padecer, lo vas a padecer tú, no la gente. La gente no te va a dar ese alivio que tú buscas en tu interior. Si no te amas, si no te quieres, nadie allá afuera te podrá amar ni te podrá querer. Sí. Ahora, ¿por qué a veces nuestra familia no nos quiere tal cual somos? ¿Por qué? Porque tienen, ellos alguna vez quisieron ser como nosotros. Quisieron tener esa apertura de poder ser lo que ellos querían ser, pero eran otros tiempos, sí, eran otras creencias, eran otras ideas. ¿Y qué pasó? Ellos no pudieron ser, fueron oprimidos, sí, fueron obligados a ser callados, a no poderse expresar como querían. Y hoy en día, esa frustración son las que a nosotros nos quieren atacar con esa frustración, sí. Muchas veces de las cosas que te dicen, sí, es porque se las están diciendo ellos mismos, sí. Un ejemplo, aquella persona que tiene otra orientación sexual, sí, que tiene diferentes gustos a nosotros. ¿Por qué tu familia, tu familiar, que dices que es lo quieres, que dices que lo amas, dices que lo vas a procurar, que es tu sangre, no lo apoyas, sí. Es tu sangre, es tu familia, ¿por qué no apoyar lo que es tuyo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos, sí, que dejarnos llevar porque la gente dice que va a hacer esto? La gente dice que no, ¿sí? Cada quien va a ser feliz a su manera y cada quien merece ser feliz a su manera. No somos nadie para decirle, oye, tú no seas así porque ve esto y esto y esto. No somos absolutamente nadie porque dijera un dicho coloquial, todos tenemos nuestra cola cagada, ¿sí? Y hasta aquí voy a dejar esta y que sigan mis compañeros porque ya me estoy prendiendo, amigos, ya me estoy prendiendo. Entonces, ahorita en mi segunda intervención quiero ya dar un mensaje un poco más reflexivo para que aquella gente que hoy en día puedan ver esto, no tengan miedo de ser quién son. Y recuerden que hay más gente que los va a apoyar que los que van a estar en contra. Gracias, Agus, gracias. Le toca a Alex dar su opinión, su perspectiva. Pues, un poco tocando también lo que dijo Agus, que ya me transmitió esa buena vibra. Creo que siempre es importante, hablando de la identidad propia, no seguir siempre el consejo del amigo hasta estar seguro de él. Esa es una de las cosas que a veces uno, estando joven en la viega, quererse parecer al amigo, ¿no? Quererse parecer al hermano, quererse parecer a algo que en ese momento, pues, no somos. Y es válido, es parte de buscar nuestra identidad. Yo creo que todos en la secundaria buscamos alguna moda. Y hasta en la prepa, ¿no? Y nos identificamos con ciertas cosas. Sin embargo, también hay cosas que no te acomodan. Por ejemplo, digamos, dicen por ahí, a la moda lo que te acomoda, ¿no? Muchos de los chicos quieren seguir algo, pero pues no, luego luego sé que no va por ahí. Pero es parte, no está mal. Simplemente, como dice Agus, ¿quién va a pagar las consecuencias de las cosas? Uno mismo. Pero es parte de aprender, es parte de vivir, es parte de conocer. Y llega un punto en el que te das cuenta verdaderamente que la identidad la provocas tú. Les voy a poner un ejemplo de lo que pasa conmigo. Hay veces en las que quiero aparentar ser como malo o como serio. Y cuando me doy cuenta ya me estoy riendo, ya estoy haciendo barbaridad por allá, payasadas. Y es eso, que tú, tu personalidad va a salir a flote. O sea, no vas a poder ocultar tu cara, no vas a poder ocultar tu enojo. Si tú eres una persona amargada, es tu personalidad. Y no está mal. Hay muchas personas que tienen ganas de amargados, pero realmente son felices. Pero es su personalidad, su forma de vestir también. Muchas veces, ay, es que viste todo de negro y con púas. Pero eso solamente es por fuera de la personalidad. Yo conozco personas que visten así y son todas unas linduras, son unos amores de persona. Y eso es la identidad propia. Al hablar con él, al comunicarte con él, con esas personas con las que te acomodas, al final de cuentas tu identidad va a sobresalir junto con las demás personas. Las personas con las que te juntan van a tener algo en común. Sin embargo, no todos van a ser iguales. Y a algunos, yo en mi círculo social de amigos, tengo un montón de problemas con ellos de que les digo, oye, pues eso no me parece a mí. Y a ellos hay cosas que no les parece de mí. Y no por ser súper amigos o tener muchas cosas en común, significa que vamos a ser iguales. Y, pues, llega un punto en el que, chicos, es un consejo que les doy, secundaria, prepa, pues tratamos de copiar. Y como les comento, está bien. Sin embargo, llega un punto en el que tú solito te vas a ir separando de esas personas porque te vas a dar cuenta que no era por ahí. Te vas a dar cuenta que hay gustos tuyos, que a esa persona no les va a gustar. Y entonces tú vas armando tu rompecabezas de, ah, esto sí me gusta, esto no me gusta, me gusta vestirme así, me incomoda que me vean cuando me he visto así. Y todo eso va a sobresalir. También otra de las cosas que te tocaba, Gus, es acerca de tu familia, acerca de los padres. La identidad yo creo que también se construye con lo que estudias. Llega un punto en el que tú debes de saber que ya estás construyendo tu identidad y parte de eso es una carrera que vas a estudiar, una, la universidad a la que quieres entrar. Y eso es parte de tu identidad. Tengo amigos que sus papás son doctores y por eso están estudiando la carrera de medicina. Sus papás son ingenieros y ya, yo por eso también tengo que estudiar la ingeniería. Si a ti te gusta y admires a tus papás y quieres ser como ellos y ves que ellos tienen la capacidad económica que a ti te gustaría llegar a tener, adelante, estúdialo. Sin embargo, si a ti no te gusta y a mí no me gusta para nada, pero voy a estudiar ingeniería, eso no va a ser parte de tu actitud propia. Eso va a ser querer imitar, querer arrastrar cosas que los papás, pues como dice Bruce, pudieran haber estado frustrados en esa parte. Sin embargo, cuando tú estudias lo que a ti te gusta, cuando tú trabajas en lo que a ti te gusta, cuando tú haces la profesión que tú quieres, guau, te vas a salir de la manera más natural posible. Esa es parte de tu actitud, porque también eso es lo que te gusta. Y al hacer lo que te gusta, pues va a ser de la manera más natural. Entonces, la actitud propia tú la forjas conforme vas creciendo, conforme vas teniendo experiencias, conforme vas teniendo amigos, conforme vas juntándote con X o tal persona, conforme a tus compañeros de la escuela, todo, todo vas forjando durante toda tu vida, una identidad propia. Y hay personas que pueden llegar como a los 30 años y forjar una buena actitud, que tengan, ah, ese chico impone, o ese chico se ve que le gusta esto, o ese chico esto y el otro. Pero hay personas en las que, pues, digo, no está mal, pero personas ya mayores buscando todavía esa actitud. Y no tiene nada de malo, puede llegar mucho antes, mucho después, depende de tus experiencias. Pero el chiste es forjar una buena actitud y que esté, pues, firme y bien armado hacia rompecabezas de todas las experiencias que vas adquiriendo durante tu vida. Es todo. Gracias, Alex, gracias. Bueno, pues, yo voy a hablar de desde dónde se forja nuestra identidad. Pero a mí me gustaría, antes de que empezaras, que veas y qué es lo que dice la gente, ver si hay saluditos, ver quién nos está viendo, si hay comentarios. Sí, yo sí tengo. Saludos a Nuestra Corazón Azul Cristal, que nos está viendo en la página en Facebook. Gracias. Y también Carlita, también Nuestra Corazón Azul, también nos está viendo. Saludos. Y también Rodri, de Producciones Yurei, nos está viendo acá en Facebook. Y también ya compartí el de Producciones Yurei de YouTube, también ya lo compartí en nuestra página en Facebook de Misión A. Perfecto. Bueno, ahora sí, no te interrumpo más, comienza. Ok. Yo quiero hablar sobre de dónde surge la identidad, o sea, desde dónde vamos a forjar nuestra identidad propia. Tiene que ver con nuestra historia de vida. Hay algo que se llama pretexto, ¿sí? Pretexto es así como los pretextos que ponemos para, como para tapar nuestros propios errores. Así como, es que porque el papá fue alcohólico, entonces yo soy alcohólico, y entonces por eso yo me comporto de esta manera. Y entonces copio una identidad o copio una forma de vida que realmente, pues no sabemos si es mía realmente, ¿no? Si no, o si es una copia por pretexto de lo que, de lo que yo quiero como ocultar en mis propias decisiones equivocadas o acertadas, pero son mis propias decisiones. Entonces el pretexto viene del tiempo en el que nosotros no nos acordamos de nuestra infancia, de cuando nacemos, de cuando empezamos a caminar, más o menos por ahí empezamos a tener la memoria de largo, de largo plazo, se empieza a forjar más o menos como por el preescolar a esa edad. Antes no nos acordamos mucho o casi nada de cuando éramos bebés. Entonces, ese pretexto, o sea, el texto es nuestra vida, ¿sí? El texto es nuestra historia, el texto es lo que tú escribes de tu propia historia, de tu propia vida, con tus recuerdos y con tus experiencias de vida. El pretexto es lo que tú no sabes de ti, pero siempre hay personas que te lo cuentan, siempre hay personas que te dicen, no, pues fuiste un niño muy amado, muy esperado, o al contrario, ¿no? O sea, fuiste una persona, un embarazo no deseado, no planeado, hay historias que me ha tocado escuchar que incluso las mismas mamás les dicen, no, pues te quise abortar, nada más que, pues no, no te dejaste y pues ya, ni modo, ¿no? Entonces, ese pretexto es el que nos ayuda a crear nuestra identidad propia y viene, se llena, como no tenemos esos recuerdos, se llena de todo lo que nos cuentan, si fuiste un niño muy querido, fuiste un niño hermoso, fuiste un niño travieso, fuiste un niño juguetón, o sea, de toda esa historia, aguas ahí con las personas que son adoptadas, porque resulta que en nuestra cultura como que lo más común es que se les oculte que son adoptados y entonces ellos algún día cuando se enteran, si es que se enteran, pues empiezan a buscar esa parte, ¿no? No por traición amorosa de que yo voy a buscar a mi papá o a mi mamá porque no quiero tu amor, ¿no? Sino por, o sea, a la mamá y al papá biológico, sino porque quieren saber qué pasa con mi historia, o sea, yo necesito saber esa parte para entonces construir mi identidad hoy día, ¿no? Entonces, pues la mayoría de los especialistas lo que siempre recomiendan para las personas que son adoptadas es que se les diga de una forma totalmente natural que lo son desde que tienen conciencia. Entonces, también esa identidad tiene que ver con la cultura y con las creencias y con las costumbres. Si una persona, como decía Alex, si una persona es de una familia de puros abogados, a lo mejor van a querer que a fuerza el nuevo chico que está creciendo sea abogado, aunque a él ni le guste eso de abogado, ¿no? Esta parte es bien importante que la contextualicemos de la creencia, de las creencias y de las costumbres, porque normalmente quisiéramos que como que se continuara esa herencia familiar, ¿no? Pero hay muchas costumbres, muchos usos y costumbres que no son adecuadas, ¿eh? Lo decía Alex, o sea, este, busca, sí, tu propia forma de ser, pero sin que te hagas daño y sin que hagas daño a los otros, ¿no? Porque al final de cuentas, esa cultura, hay muchos usos y costumbres que no son, que no son agradables y que no son sanos y que porque son costumbres y porque son tradiciones las tengo yo que hacer y entonces, pues esa es una parte que cada quien cuando ya rompemos paradigmas, pues entonces aguas con la exclusión familiar porque te empiezan a excluir, ¿no? Pero de todas maneras, la, buscar tu identidad propia tiene un precio y a lo mejor algunas veces es la exclusión familiar, ¿no? Así que bueno, eso también lo tenemos que tener sumamente, eh, como en un punto muy importante de que si tú vas a buscar tu identidad propia y va en contra de los paradigmas, para romper paradigmas o en contra de las costumbres, aguas porque, este, te vas a enfrentar a la exclusión social o a la exclusión familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tú decides si quieres, eh, si quieres seguir tu rumbo de, de buscar tu identidad propia o, o este, o te, te mimetizas con los demás, ¿no? Así que pues ahí ya es la decisión de cada quien. Entonces, esta imagen de uno mismo tiene, esta relación con lo que nos rodea, sin embargo, eh, nos va ayudando a construir lo que nosotros vamos a hacer. Esta necesidad de pertenencia a la que, a la que hablan Agus y Alex como buenos jóvenes, eh, esta necesidad de pertenencia la, 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 la menciona Maslow en la pirámide de las necesidades, la pirámide de Maslow, en la cual hay una necesidad de pertenencia. Nosotros somos seres sociales y a fuerza necesitamos pertenecer a algo. Así que, si nos excluyen en la familia, pues entonces nos vamos a buscar un, un núcleo o un círculo social en el cual nos, eh, nos arropen y nos acepten como somos, ¿sí? Pero mucho cuidado porque a veces esos círculos o esos núcleos no son sanos para ti. Entonces, pero por esta necesidad de sentir que pertenezco a algo porque a lo mejor en la familia no, no encuentro eso, entonces voy y busco. Puede ser que en esta búsqueda encuentres núcleos sociales sanos y entonces digas, de ahí soy, ¿no? Yo de aquí soy y está padre porque te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a evolucionar, te va a ayudar a este, pues a ser tú, pero de una manera constructiva, pero aguas con encontrar estos círculos sociales que no te van a llevar ningún beneficio a tu vida. La identidad, cuando hablamos de identidad, se habla de un 100%, o sea, yo no soy una mitad, no soy una mitad de mujer o con eco o Alex o Agus, no somos una mitad, somos seres completos al 100%, pero esa identidad se va construyendo de a poquito en poquito conforme va pasando la vida y al final de cuentas no siempre somos la misma persona, o sea, yo les aseguro que todos nosotros no somos la misma persona de hace un año cuando empezó la pandemia para ahorita, o sea, cuando ya tienes un rango, perdón, cuando ya tienes un rango para poder como autoevaluarte o hacer esta comparación en ti, te das cuenta que de un año para acá ya no eres la misma persona, que han pasado muchas cosas que te han cambiado hasta tu forma de ser, te han cambiado tu ser, de verdad, entonces, no es que seamos así como hay un año quiero ser de una forma y otro año quiero ser de otra, no, o sea, la identidad propia se va construyendo sin embargo, si va cambiando conforme a las experiencias que vamos teniendo en la vida, nadie es el mismo, yo no soy la misma de hace un año, si alguien me conoció hace un año, mucho gusto otra vez porque yo ya no soy la misma, o sea, he crecido muchísimo en algunos aspectos y también hay otra identidad que nosotros tenemos como nos comportamos en sociedad, o sea, cuando estamos rodeados de otras personas y cuando estamos a solas, entonces, no es la misma no es la misma forma de que nos comportamos, por eso ha habido tantas dificultades familiares al principio de esta pandemia, ¿no? Y bueno, yo lo que quiero decir es que las tradiciones no te amarren, que no te amarren a ser lo que tú quieres ser, este, y también quiero hablar en la otra intervención de para qué sirve saber quién soy, para qué sirve saber mi identidad y cómo cómo irla construyendo, bueno, pues ya lo lo mencionamos aquí a varias, varios ponentes, entonces, bueno, pues, para la próxima me gustaría hablar de para qué sirve saber quién soy. gracias. Bueno, para esta segunda intervención, amigos, me gustaría ya estar un poco más tranquilo, ¿verdad? Porque no nos emprende a veces. Andale, Agus, me quiere soltar, déjalo, déjalo, Anita, velo, velo, que quiere ya intervenir luego, luego, ahí, velo, ya lo trae aquí, mira, aquí, ahorita lo sacas, ahorita sacas el coraje, espérame, bueno, yo quiero tocar un tema muy importante con respecto a lo que es la identidad propia y la imagen, lo que es la imagen de uno mismo, ¿no? Y aquí, cómo se construye esta identidad propia y mi imagen, pues, gracias a todos los medios de comunicación, redes sociales que continuamente nos están bombardeando, ya no nos ven como personas, sino nos ven como consumidores y al final de cuentas nos dan diversas imágenes que podemos tener de nosotros mismos, ¿no? Entonces, a lo mejor yo puedo decir que tengo una identidad, pero, al final de cuentas, yo me quiero parecer a un artista porque quiero ser famosa y que todos los chicos me sigan y poder, este, tener algo que atraiga tanto a hombres como a mujeres. O viceversa, la identidad que me está marcando las redes sociales, tanto televisión como medios de comunicación, internet, YouTube, etcétera, etcétera, es que la sociedad posiblemente yo tenga algún gusto con respecto a mi sexualidad. Y entonces, como no me dejan hablar con una red social X, ah, pues entonces me voy a respoticar en otra red social que no me va a limitar, en otra red social donde sí voy a poderlo explotar. Y entonces ya mi identidad propia ya se está convirtiendo en una identidad que a lo mejor, poniendo así, en Facebook tenemos un ejemplo muy claro, muchas personas se manejan de una manera muy distinta dentro de sus streaming, dentro de sus en vivos, en Facebook. Y posteriormente, cuando te vas a YouTube, ves a otra persona completamente distinta hablando de cosas completamente que no suenan lógicas o no son elocuentes a su personalidad en Facebook. Y si te metes a Instagram, sorpresa, ¿no? Ya es otra persona completamente. Entonces, la identidad realmente la están manejando las redes sociales como imagen que yo quiero tener tanto en Instagram, en Twitter, en Facebook, este, en YouTube, en Twitch, en todos estos lugares, me da que yo pueda ser multi-identidades. aparte de que estas multi-identidades las llevo a mi entorno social real. Digo real porque es mi casa. Y entonces, en mi casa, no saben que yo soy todo eso de mis redes sociales. No saben que yo soy todo eso que yo he formado en redes sociales. Y ahí viene una, que les digo yo, una situación de múltiples identidades en donde dicen, bueno, no te tienes por qué meter con Perengana, ¿no? Pues sí, pero si Perengana tiene un Instagram en donde está haciendo otra cosa, o si Perengana tiene un Facebook en donde está poniéndonos otra situación, entonces, ¿quién es Perengana? Realmente, Perenganita es la que está en su casa comiendo o cenando con sus padres, o la que está en Facebook, o la que está en YouTube, o la que está en Instagram. Realmente ahí ya no sabemos, sí, ella puede decir, yo tengo mi identidad propia, pero realmente es suya o es la que está marcando las redes sociales. Realmente las redes sociales es algo muy fuerte, les digo, ¿por qué? Porque al final de cuentas es un consumismo, es un consumismo y entonces ahorita lo que es la identidad propia lo están viendo como identidad de consumismo. es simple y sencillamente es real, suena de repente muy feo, pero pues es la imagen real de uno mismo en determinados lugares que les gustaría a ciertos individuos ver de sí mismos. O sea, es un rollo así muy, muy raro, o sea, yo sé que a 50 les va a gustar que yo llegue y diga, sí, ahorita golpeo, y sí, vamos, y en otra red social voy a decir, ay no, todos en la paz, miren, la verdad, tenemos que ser todos muy tranquilos, no la violencia, y en otra voy a subir y voy a publicar un montón de fotografías de gente golpeada, ¿quién soy yo? O sea, realmente, ¿quién soy yo? Lo que ustedes quieren ver detrás de su pantalla o la persona que está comiendo, cenando, desayunando en mi casa con mi familia. O la persona que está yendo a la escuela con sus amigos que no les ha dicho que tiene redes sociales de este tipo o simplemente la persona que va a ver a sus abuelitos. Realmente, ahí como, es muy, muy complicado. La imagen social ahorita de consumismo está hasta arriba y nos hemos llevado una sorpresa en donde luego nos llegan a decir, es que no era así, siempre la veíamos y la saludábamos, salía a la calle y saludaba a los vecinos. Nunca pensamos que tuviera una página de maltrato animal, ¿no? O nunca pensamos si aquí salvaba al sapo de la esquina, o sea, en su obvio también, o sea, ¿no? Entonces, es una cuestión en donde dices, ¿realmente buscas la aceptación de tu núcleo social, o realmente buscas tu propio ego? Y aquí es donde viene la identidad con el ego. Entonces, sí, es muy, muy, muy complicado. Me encanta esto porque luego en ocasiones hay gente que tiene la identidad y entonces empiezan a hacer chiquitos, chiquitos, chiquitos. Pero hay gente que tiene su identidad y con tantas cosas que ha hecho, se empiezan a hacer grandes, 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 ellos solitos, pero en cualquier momento van a reventar con un globo. Entonces, aquí sí hay que hacer este, un, una gran división en estas situaciones. Viene la otra, la identidad que al final de cuentas tú dices, yo soy bien fregón para, ¿qué les gusta? Para las matemáticas, ¿no? Y resulta que a todos los que has ayudado han reprobado. Entonces, ¿dónde quedó lo fregón que eres para las matemáticas, ¿no? Oye, soy bien fregón para defender mis ideales y a todo el mundo que quieres ayudar a defender sus ideales, ¿cuál? Entonces, ahí no es tu identidad, es lo que quieres hacer para ser aceptado en esa, en esa persona, ahora sí que, en ese conjunto o en ese grupo. Y entonces, ¿quieres cambiar tu identidad? Comentaban hace ratito los compañeros, ¿pero por qué si el papá es médico, el hijo tiene que ser médico? Algo muy simple. Si el papá y la mamá tienen una clínica, pues obviamente alguien tiene que seguir con esa clínica y si el hijo tiene los gastos económicos bastante pagados y muy bien fundamentados, pues obviamente aunque no quiera, lo va a tener que seguir. Lo va a tener que seguir y a los papás les va a dar la cara de me encanta, soy feliz siendo médico, abogado o lo que sea. ¿Por qué? Porque la economía está aquí, entonces es lo que les digo, tenemos varias identidades. Luego, aunque la familia se meta y diga, ay no vean cómo le está haciendo y luego se enoja, ¿cierto? Porque hay personas que ven tu otro lado, tu otra identidad, tu otra parte. Entonces, aquí sí es algo complicadito lo de la identidad propia porque realmente actualmente, en la actualidad, los jóvenes tienen varias identidades, lamentablemente, y lo podemos ver en todas nuestras redes sociales. Con esto cierro y ahora sí, Agus, agárrate, a quien te quieras agarrarte el show. Ok, amigos, aquí yo traigo de circo marioma de trato porque estoy en mi celular y en la computadora, porque siempre Anitta quería hablar, Anitta quería hablar. Este, Agus, trata como de, es que se oye mucha rebambaramba cuando abres tu micrófono por estar precisamente yo creo que tan cerca con tu teléfono y tu laptop. Ahí, chécale, porfis, ¿no? Bueno. Ya, yo creo que ya debería de funcionar porque... Pero ahorita que el señor me dé la palabra. Sí me escucha, ¿no? Sí, ¿todo bien? Ok, bueno. Este, ¿qué me vas a decir? ¿Ya todo bien? ¿Sí se oye bien? A ver si ya tengo aquí teléfono y este, y la computadora porque les digo que les siento que el teléfono no se ve bien, entonces ya aprendí otra vez la computadora pero la computadora no se oye, entonces estoy a punto de destruir uno, ahorita voy a ver cuál es el primero. Ahorita voy a sacar mi furia de la identidad propia que no nos dejan ser como queremos ser. No es cierto, amigos, no es cierto, pero sí ya, bueno, ya ahora sí que dejando el, el, toda la broma para que no se haga tan pesado esto. Dalai, hermano, Dalai, amor y paz, hermano. Bueno, les decía, esto de la identidad propia tenemos que encontrarnos para poder estar bien con nosotros en primera. Déjense de por encajar, déjenlo a un lado de por pertenecer a un grupo, déjenlo a un lado de por poder quizás tener alguna, no sé, categoría en algún grupo, grupo social, un ciclo social, mejor, todo eso déjenlo a un lado, encuentrense ustedes para que ustedes mismos puedan estar contentos con ustedes, para que cuando se paren en el espejo les guste lo que estén viendo y desde ahí muchas veces parte muchas de las depresiones que podemos tener porque para nosotros quizás ahorita ustedes dirán, ah, ustedes nomás están hablando, pero ustedes que van a saber el tema, yo he pasado depresiones que yo, yo durante mucho tiempo viví, como les podría decir, en mi mente era algo muy malo el ser gordo, o sea, el ser gordo era lo pésimo, era, yo me voy a morir temprana, edad, yo voy a padecer de muchas enfermedades por mi obesidad, nunca voy a poder tener una novia bonita porque soy gordo, etcétera, sí, después crecí, me desarrollé, la pubertad, no, etcétera, y dije, bueno, no está mal, o sea, ser corpulento, o sea, ser, hay una diferencia entre estar gordito y ya tener un problema de obesidad, ¿no? Entonces, eso es la que, véanlo así, así como, como ese problema, intenten no ver los demás, o sea, me voy a querer yo, y si yo me quiero, me va a valer madre lo que me diga la gente, así, lo que me digan, ¿por qué? Porque yo sé quién soy, yo sé de dónde, de dónde me ha costado mi, mi, mi carácter, ¿no? Es difícil creerse, porque somos personas complicadas, todos, a su manera y a su manera de verlo, todos somos complicados, pero lo importante aquí, es de que, aún así, seas la peor tormenta que pueda tocar a tu puerto, tarde que temprano, saldrá un arcoiris y verás el sol salir, así que, quiérete, nosotros, mis hermanos de la neta, te queremos, y yo le tengo la respuesta con eco de quién es, es una misionera de la neta, así que, los quiero, y como dijera Walter, los quiero ver, feliz. Le toca a Alex. Pues, yo para cerrar, nada más quiero decirles, que se gusten a sí mismos, que se quieran a sí mismos, que, mientras ustedes se sientan cómodos, hagan y deshagan, pero, siempre busquen su comodidad, no busquen la comodidad del amigo, no busquen la comodidad, tal vez, de los padres, hasta cierto punto, pues, ellos a veces son los que nos mantienen, nos dan el hogar, y hay reglas, hay que seguir, pero, eso no cambia, con las cosas de tus gustos, con lo que tú te quieras, eh, dedicar, y, pues, bueno, recuerden que, si, en algún lugar tienes que cambiar, para poder encajar, entonces, creo que, ahí no es tu lugar, tus amigos, te van a querer, y te van a aceptar, seas como seas, así, si ellos te visten de negro, y tú te vistes de rosa, no, y no te quieren ahí, pues, entonces, pues, no, hay una amistad ahí, no hay intereses, simplemente, pues, no quieras cambiar, o ser una persona que no eres, para poder encajar, si tú, eh, estás cómoda en un lugar, las otras personas están cómodas, pues, no va a tener nada que ver, cómo te vistas, cómo seas, lo que pienses, todo va a encajar perfectamente, quieran ser ustedes mismos, no quieran por delante a otras personas, que los únicos que van a estar, ahí, en los momentos difíciles, van a ser ustedes, entonces, pues, lo mismo que dijo, Agus, me gustó mucho su frase de, que cuando te pares en el espejo, te gustes, porque, hace ratito estaba leyendo una frase, que decía, eh, el loco, se vio frente al espejo, y se dijo a sí mismo, eh, dale con todo, y para adelante, algo así, ya la modificó un poquito, pero, el chiste es que, pues, son las únicas personas, que van a estar en medio de la guerra, en un futuro, porque a veces, pues, lamentablemente, se van a nuestros papás, se van a nuestros amigos, se mudan, pero el que nunca se va a ir, son ustedes mismos, entonces, cuídense mucho, sean felices, y, encajen, en donde tengan que encajar. Gracias, Alex, les comento, tenemos cinco minutos, no sé cómo le vamos a hacer, yo lo que quiero decir, es que, ¿para qué sirve saber quién soy? O sea, encontrar mi identidad, sirve para saber, descubrirme, conocerme, es una de las maestrías, que deberíamos de tener todos, saber por qué actúo, o por qué me comporto, o por qué pienso de cierta manera, en cierta situación, eso debería de ser algo de prioridad en nuestra vida, de ese autoconocimiento, es básico para brillar, para eso sirve, desde mi humilde perspectiva, saber quién eres, para brillar, porque cuando tú sabes quién eres, entonces, utilizas tus herramientas, de una manera, pues, brillante, de verdad, o sea, a lo mejor, la mañana estaba escuchando otra, otra, este, conferencia, donde decía, a lo mejor Dios te dio un talento, uno, y al del vecino le dio veinte, bueno, chido por sus veinte, yo con uno, con ese, o sea, sabiendo que yo soy quien soy, entonces, con ese talento voy a brillar, ¿no? Y también, para vivir en armonía con uno mismo, o como lo decía Agus, que me encantó, en esta paz propia, ¿sí? Déjate tú, si encajar o no encajar, con esta paz propia, de, de, de estar contigo mismo en paz, y no dejarse deslumbrar, busquen dentro de ustedes, lo que les dé paz, eso, ese eres tú, lo que te dé paz adentro, eso es lo que eres tú, y me encantó esta parte, que dijo con eco, sobre la congruencia, de lo que hago, lo que soy, lo que pienso, lo que actúo, este, aguas chavos, con, con tratar de, de ser alguien que no eres, yo vi un, una, un experimento, de una chavita, que le encantaba, como las modelos, y todo esto, y le hicieron un, un ejemplo, en ella misma, hicieron así como, de que te vamos a cambiar, el cuerpo, y el brazo, y la cintura, y el pelo, y no sé qué, y quedó una monísima, ahí en, en diseño, pero no es real, no es real, esas personas, no son reales, me quedo con lo que dice, con eco, que me encantó, de ser congruente, con lo que tú eres, sí, congruente, con, con lo que tú, quieres proyectar, y congruente, con lo que, verdaderamente, vives, porque, cuando se apaga la cámara, eres tú, y vives tú, contigo, y debería de ser así, como dice, Agus, o sea, de estar en paz contigo, de que te gustes, quién eres, y eso solamente lo vas a construir, siendo leal, a ti mismo, y si, y en esta incongruencia, de querer, como, aparentar, no eres leal contigo mismo, entonces, sé leal contigo, eso sería lo que yo, comentaría, muchas gracias. Bueno, pues yo nada más les comentaría, que, realmente, sean, auténticos, sean auténticos, nada más, solamente sean auténticos, para que estén bien, bien con ustedes, no con los demás. Me encantó. Bueno amigos, ya nomás tenemos dos minutitos, y me voy a apurar, lo más rápido posible, para poder decirles, que hemos encontrado, la neta del planeta, el día de hoy, hoy hemos descubierto, la neta del planeta, sobre la identidad propia, recuérdenos, que cada 15 días, nos vemos, la última vez, hemos tenido unos problemas, con ECO no pude estar, yo me enfermé, una gran disculpa para todos, se nos va a acabar el tiempo, los queremos mucho, y recuerden por favor, que solamente somos humanos, hablando de temas humanos, los queremos, chao. cuídense todos, gracias, gracias Alex, porque estuviste aquí, gracias, con ECO, gracias Agu, siempre un placer, gracias, gracias. Gracias. chau. chau. Gracias.